A Damari López se quitó la papada, Instagram a Damari López quien sigue siendo uno de los rostros más bellos de la pantalla chica, decidió hacerse un arreglito en la cara el cual consiste en eliminar la papada. Lee también, Araceli Arámbula da super tip para tener cinturita lee también, 21 preguntas atrevidas que debes hacerle a tu pareja para conocerlo más la conductora de un nuevo día, se puso en manos del Dr. Daniel Campos de la ciudad de Miami, para someterse al tratamiento de ácido desoxicólico, el cual rompe las zonas de grasa de la cara. El tratamiento de nombre Kibella dejó sorprendida a la boricua pues su rostro lució más afilado después de unos días, recomendando al especialista, por su parte los fans reaccionaron ante el bello rostro de la famosa, super, bravo por ti Adamaris, bella y está con un doctor excelente, me encanta su trabajo y me gustaría que me viera pero vivo en Caracas. Belleza Adamari López sobrepeso se quitó la papada transformación del rostro.